Grandes, coloridos, un poco complejos y con una historia que representa el sentir del pueblo afro. Así son los trenzados que mujeres de Ismina peinan cada año en el marco de las fiestas patronales. Este concurso de peinado lo hacemos cada año, los 11 de septiembre. ¿Por qué lo hacemos? Como resistencia a la imposición de la belleza occidental. También para hacerle homenaje a esas mujeres africanas que prestaron su cabello para trazar mapas de libertad. Hoy trenzamos caminos de esperanza, caminos de alegría. Le hemos hecho homenaje a las artesanías, le hemos hecho homenaje a las flores. En este año le hicimos homenaje a la vida en tiempos de pandemia. Desde muy pequeña la trabajadora social Xiomara Asprilla encontró en las trenzas una expresión de libertad. Inicié como peinando muñecas, peinando por aquí a las vecinas, a las primas. Y así me fui tecnificando hasta llegar a participar en concursos aquí mismo en nuestra región, en nuestro municipio de Ismina, donde muchas veces mis peinados ganaron. De allí salí también a representar a mi municipio, a mi departamento también, hasta llegar fuera de Colombia, porque estuve también en Estados Unidos participando con todos estos peinados afro, a Washington especialmente. Cuando tejo, pienso en mis raíces, en nuestros ancestros, como allá en esa África, en la época de la esclavitud, donde los negros hacían todo este tipo de peinados para poder escapar, hacían rutas, porque estos peinados tienen una historia muy bonita, una leyenda muy bonita, una historia muy bonita, que era cuando los afros tejían, hacían en su forma de tejer, ellos ahí estaban expresando algo, si estaban siendo maltratados, si era para huir, qué tipo de comida iban a comer, ¿cierto? Entonces eso me inspira como que a transportarme allá, a esa época. Todos los peinados de Xiomara cuentan una historia, unos de resistencia, otros de protesta, por ejemplo, esta carretilla que tejió en seis horas como rechazo a la esclavitud. Con este montaje quisimos representar esa carretilla de escape que nuestros ancestros, nuestros antepasados hacían para escapar de ese maltrato que le daban los españoles. Entonces ellos salían por medio de una carreta como esta, donde le echaban diferentes cosas, ellos se metían allí y por aquí era una ruta de escape para ellos. Entonces fue muy significativo. Sí, esto va en la cabeza, sí, esto va en la cabeza. Bueno, esto va tejido. La base son unas trenzas muy bonitas que va, la cabeza va trenzada, y encima de esas trenzas pega uno el montaje, que quede muy acorde con las trenzas que van aquí. Desde la Oficina de Gestión Social se hacen esfuerzos para que esa tradición tenga un lugar dentro de los patrimonios de la nación. Es importante porque en el tejido de esos peinados afros es donde nosotros nos encontramos nuevamente con nuestra cultura, expresamos nuestras libertades y tejemos esperanza, tejemos amor para nuestra comunidad. Lo que queremos es que desde a nivel central nos miren, o sea, vean esta actividad, vean esta tradición cultural como un momento importante, como algo muy significativo para nuestro departamento y para nuestro municipio. Ojalá antes de que yo me muera se logre, que sí, que sea un patrimonio, porque es que este es el mejor día que tenemos en cuanto a las fiestas, para mí este es el mejor día de los peinados afros que tenemos. Entonces sí sería muy bueno que quede como patrimonio. En este 2020, el tema del festival es un homenaje a la vida en tiempos de pandemia.